Seguimos con más información. Ayer aquí comentábamos en este espacio a propósito de la revisión de lo que ha dejado como saldo 48 horas después del sismo que sacudió a nuestro país. Ya hablábamos ayer de los datos que se actualizaban de los fallecimientos. Ayer les reportaba en este espacio seis personas fallecidas. Hoy le tengo que dar una actualización tal como lo avisábamos y lo preveíamos desde ayer. En la medida en la que va pasando los días y va pasando el tiempo, se van llegando a las comunidades más alejadas. Oaxaca es uno de esos estados con esa complejidad geográfica y efectivamente hoy la actualización de datos hasta ahora podría esto cambiar en las próximas horas. Es de 10 personas fallecidas en el estado de Oaxaca. La Coordinación Nacional de Protección Civil actualizó la cifra de daños ocasionados por el sismo. Hubo también una revisión de la magnitud del Servicio Sismológico Nacional. Se había dicho que el sismo había sido de 7.5 magnitud. Se ajustó a 7.4. Igualmente se corrigió el epicentro. Se había dicho que a 23 kilómetros de crucecita en Oaxaca se ubicó a 2 kilómetros de crucecita en Oaxaca. Fue un sismo interplaca en la zona de subducción de la placa de Cocos y la placa de Norteamérica. Ahí se generó la ruptura y vino el sismo. La noticia es que la comunidad serrana de Ozoltepec, ahí se confirmaron en la tarde de ayer, tres decesos y varias personas atrapadas por derrumbes en esta comunidad. Tuvo crecer el personal de la Cruz Roja Oaxaca, quien llegó a la zona a pie debido a que los caminos están obstruidos por grandes rocas. Y finalmente la Cruz Roja, el equipo, el experimentado y vital equipo de rescate de la Cruz Roja Oaxaca, pudo llegar finalmente a esta comunidad en la Sierra Sur, a Ozoltepec, para rescatar a las personas a las que estaban atrapadas ya sin vida y a las que estaban atrapadas con vida y que fueron atendidas, recibieron atención médica. Fue un procedimiento muy complejo y tardó horas finalmente, pero lo lograron. Este jueves el gobernador Alejandro Murad encabezó una gira en la zona, una brigada de protección civil que fue hacia Ozoltepec, hacia Ozolotepec, perdón, para atender a los habitantes de las comunidades de Santo Domingo, Ozolotepec, San Francisco, Ozolotepec, Santa Catarina, Xanaguía y San Juan Guivini. Estas están en la zona sur, en la Sierra Sur, es en la carretera que comunica Oaxaca con Pochutla. Es esta escarpadísima carretera que hay, son curvas y curvas y curvas, son casi por tierra nueve horas de Oaxaca a Pochutla. Y estas comunidades son las que quedaron afectadas, hubo varios derrumbes, están ya trabajando en la zona, el ejército, protección civil, etcétera. Pero hay daños todavía importantes que se están terminando de cuantificar. Hay más de 2.000 casas dañadas en el estado de Oaxaca. Hay daños en más de 117 municipios. El Servicio Sismológico Nacional reporta que hay un total de 2.770 réplicas del sismo de magnitud 7.4. El más importante, ya le decía, fue el del jueves, perdón, el de 5.5 magnitud. El de 5.5 magnitud. Y bueno, pues cuidado y alertas todo porque las réplicas por encima de los 5 podrían estar anunciando otro sismo fuerte o una réplica más fuerte por arriba de 5 y ya son sismos fuertes. Allá nos siguen reportando y mandamos saludos, por supuesto, a la costa oaxaqueña que es donde más lo sienten. Que sencillamente es muy difícil, me dicen Roberto, es muy difícil dormir, es muy difícil estar tranquilos cuando literalmente todo el tiempo se está moviendo la tierra. Todo el tiempo estamos sintiendo sacudidas, estamos sintiendo que nos mareamos, sentimos cómo se mueven las cosas. Y es que está temblando, ¿no? 2.770 réplicas es Oaxaca sin duda una de las zonas de más alta sismicidad.